Y es el ritmo que se siente ¡Grafitero! Si, mi amor es como un fuego Y tú puedes vibrarlo mucho más Si abres tu corazón ¡Qué fácil! ¡Fácil! Tu nuevo no me durará Con él jamás podrá llegar Ella me quiere solo a mí Ella no es para ti Bradelui, lui, lui Ella quiere un amor Que la eleve lo más alto En sus ojos se ve Bradelui, lui, lui Que soy yo en su amor Y soy dueño de su encanto Bradelui, lui, lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Bradelui, lui, lui Oh, deja que se aleje Volare feliz Prometo amarla Ves, te deseando y miras solo a mí Su corazón lo ordena así Su corazón lo ordena así Y así será su amor Por siempre Siempre Tú jamás podrás llegar así Porque su amor Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti Bradelui, lui, lui Ella quiere un amor Que la eleve lo más alto En sus ojos se ve Bradelui, lui, lui Que soy yo Que soy yo Que soy yo Que soy amor Y soy dueño de su encanto Bradelui, lui, lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Bradelui, lui, lui Oh, no te pertenece Oh, la haré feliz Prometo amarla Buna, no te pertenece Oh, la haré feliz Oh, no te pertenece 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 Gracias.